Una emoción tremenda Diego, siempre luchando, nunca bajamos los brazos, esto fue siempre de corazón y dale, dale para adelante, adelante. Sin palabras, sin palabras, súper agradecido y queríamos estar hace rato en una fiesta como esta, que es la que viene, colectividades, así que contento, acá todo. No, la verdad que este fin de semana, está horrible, está horrible, lo del viernes, ahora esto, no, no, un premio creo que a muchos años de con la música, ¿no? Déjame decirle a todos los que han concursado, que no bajen los brazos, que sigan adelante, porque hay veces que tropezamos y hay que levantarse y seguir adelante y nunca bajar los brazos, que siempre el sacrificio, yo creo que Dios lo ve y siempre los pone en el lugar donde tenemos que estar. Así que muchas gracias. Gracias y un abrazo enorme y felicitaciones a todos los grupos que han pasado. Mostramos. Gracias. Antes. Cuando sentamos en las camas, haciendo cosas bonitas, es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita. Es el saber de amarte, cuando te toques duro por enamorarte.